¡Gracias por ver el video! 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 fijo, sin embargo, pues la verdad no cubría mis necesidades, y entonces, pues yo necesitaba seguir, mi negocio no paró en ese tiempo, pero yo necesitaba seguir siendo un empresario, porque un empresario, pues va a ganar lo que quiere ganar según las ganas que le ponga, ¿no? Según las ganas que le ponga, según el riesgo que quiera correr, etcétera. Entonces, pues es difícil. Ahora, ¿qué riesgos podemos tener? Y aquí es donde yo creo que hemos empezado a incomprender, no sé si está bien dicha la palabra, los riesgos que corre un empresario a cambio de qué. El tener un sueldo fijo, está bien, que si son bien pagados o mal pagados, pues también depende mucho del empleado, ¿verdad? El que haya encontrado una empresa en donde tenga crecimiento, donde aporte. Yo siempre les he dicho, a mí me lo enseñaron eso, mi mamá en la infancia y mi papá, me decía, tú siempre tienes que hacer lo mejor que puedas hacer. Si vas a barrer, tienes que barrer, que digan, híjole, ¿quién barrió aquí? Lo que te, lo que hagas, hazlo, que no, no, no voltees y digas, alguien lo pudo haber hecho mejor. Y esa ha sido mi filosofía para hacer muchas cosas. Y yo es lo que veo que nos falta o le falta a muchos de los que, tanto que emprenden un negocio como los que trabajan para alguien, ¿verdad? Se sienten desde, desde que entran a trabajar, se sienten explotados. Entonces dicen, ¿por qué voy a hacer algo extra si, si me están explotando? ¿Por qué voy a quedarme un poco más? ¿O por qué voy a tener la iniciativa de levantar algo? ¿O de darles una mejor idea si me siento explotado, no? ¿Y qué pasa por el lado del empresario? Dice, oye, pues ¿cómo apoyo a mis empleados si, pues, vienen y se hacen locos? Si están viendo cómo hacerle para no hacer. Entonces empezamos en un, en un círculo vicioso, en donde el empleado no quiere aportar a la empresa porque se siente explotado y el patrón no les quiere dar más a los empleados porque no son productivos. Y al final de cuentas, el, 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 cuando contratamos personal, cuando contratamos gente, pues es para ser productivos, para generar, para trabajar, para que el negocio crezca, ¿sí? Para que aporten y entre todos hacer equipos de trabajo y demás. Pero cuando vemos que, que empezamos a caer en esos círculos, pues entonces empieza la guerra entre los empleados y los empresarios. Y algo es, de eso es lo que yo he estado viendo en estos días. Desgraciadamente, pues ya saben que políticamente se ha estado dividiendo a la población entre los que trabajan y los que son empresarios, como si ser empresario fuera malo. Pero cuando analizamos la situación, al final de cuentas, y alguien lo dijo, un economista, los gobiernos no producen economía, los gobiernos no producen riqueza. La razón de ser de un gobierno es administrar, es dar, este, los recursos públicos que se obtienen de la riqueza que generan los empresarios, ¿estamos de acuerdo? El gobierno debe de generar servicios públicos, y yo me voy, servicios públicos básicos, como salud, salud en el sentido de atender emergencias, de, de que haya clínicas básicas y demás, ¿no? Policía, seguridad, infraestructura, infraestructura vial, infraestructura, infraestructura de transporte, redes de electricidad, bomberos, cuerpos de rescate, eso es lo que se debe de enfocar el gobierno, ¿no? Que, que la población o que las ciudades, que las poblaciones en el, en el sentido físico, tengan esa infraestructura para que las gentes que viven ahí prosperen. ¿Y cómo van a prosperar? Pues hasta el momento no hay de otra más que a través del comercio, ¿sí? De comerciar, de, de, de producir algo, agregarle un valor a ese producto o a ese servicio y venderlo, y siempre buscar el punto en donde quien lo compre, pues pague lo justo por ese producto, pero ¿de dónde va a sacar dinero a esa persona? Bueno, pues entonces hay quienes tienen la capacidad de invertir o de generar valor para ganar, y hay quienes dicen, yo prefiero trabajar para alguien, no me complico la vida, y de esa manera obtengo un ingreso, ¿verdad? Entonces yo, yo digo que, que no debe de haber una división entre el empresario y el empleado, o entre el empresario y el pueblo, al final de cuenta el empresario es parte del pueblo, los empleados son parte del pueblo, todos somos la comunidad, entonces ¿por qué dividirnos o por qué tener ese rencor que últimamente leo en la, en las redes sociales hacia el empresario? Cuando, pues al final de cuentas, él está arriesgando su, su, su dinero, sus recursos, sus propiedades, sus bienes, para generar riqueza, claro, pero también para generar fuentes de empleo que, que pagan impuestos, tanto los empleados como él, entonces digo, pues bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué hay ese, ese rencor? ¿Por qué no estamos entendiendo al empresario? Por eso es que yo quiero hablar hoy del reto de ser empresario, o sea, primero tenemos que buscar qué nos hace ser empresarios, porque mucha gente, como les mencioné en un principio, empieza como, como empresario por necesidad. ¿Cuántas personas en los últimos años, ahora con la pandemia, que se quedaron sin empleo, tuvieron que salir a vender algo? ¿Cuántos no conocemos a alguien que, que nos habló, o que nos mandó un mensaje en las redes sociales, donde estaba promoviendo comida, donde estaba poniendo algún producto que estaban haciendo ellos para generar una fuente de ingresos? Ese es un empresario por necesidad. Vamos a, a un corte, ahorita seguimos platicando de, de los empresarios que no es por necesidad, sino es por gusto, ¿no? Regresamos, ahí en cabina, gracias. Entonces, aquí voy a tratar de platicar un poquito aquí en la, en las redes, en lo que, que regresamos del corte. Seguimos al aire, quien quiera hacer algún comentario con gusto en, en, en mi página de Guillermo Soria, o en la página de, de, de Solo Negocios. Por lo general, yo estoy conectado aquí a través del, del Facebook, en las dos páginas. Entonces, si alguien hace un, un comentario, pues lo puedo, lo puedo ver. Y, y yo veo ahora ese reto, ¿no? ¿Cómo le hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer ahora para, para que el empresario no se vea como alguien que se quiere aprovechar de la, de los empleados o de la sociedad? Porque yo creo que no es que se quiera aprovechar de los empleados, ni, ni mucho menos, ¿no? Al final de cuentas, el, 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 el empresario lo que busca es, eh, pues poder trabajar, poder trabajar, poder, eh, generar, eh, fuentes de empleo, tener seguridad en su negocio, que prospere, no perder el patrimonio que está arriesgando. Entonces, pues, ¿cómo entender esa parte, no? ¿Cómo, cómo hacer ver que, que al final de cuentas, el gobierno, pues, no genera una riqueza? Bueno, ya estamos al aire, ahorita, eh, sigues platicando en esto. Buenas tardes, de veras, a quienes están escuchando, hoy en día festivo, un día, un día festivo, eh, después de la entrada de la primavera, que fue ayer, frío, airoso, como los vientos de Ciudad Juárez, ¿verdad? Y, pues, muchos tenemos que trabajar, muchos tenemos que trabajar hoy, porque al final de cuentas, tenemos que cumplir con obligaciones, en este caso fiscales, donde el SAT, pues, no le interesa si es día festivo, no, ya ven que ahora le ha dado, inclusive, por sacar comunicados, y, y, en los días festivos, en los días de, de, de fin de semana, cuando no, no laborales, y, pues, tenemos que estar pendientes y aprovechar, porque parece ser que en estos días es cuando no se trabaja, los portales del SAT, se tienen menos saturación, y podemos presentar trámites, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que normalmente abordamos en, en los programas. Les decía yo, ¿quién empieza un negocio? Si nos vamos un poquito, ¿quién es un empresario? ¿Por qué empiezas como empresario? Y muchos de los que empiezan como empresarios, lo hacen por necesidad, ya lo vimos en los últimos años, en los que mucha gente, obviamente empezó a vender algún tipo de comida, empezó a vender a reparaciones, a vender muebles de madera que hacían, de herrería, este, ¿por qué? Pues porque se quedaron sin trabajo, y se vieron forzados a ser empresarios, y recuerden que ser empresario, cuando hablamos de empresario, es desde el que vende burritos en una hielera, hasta el que es dueño de una maquiladora, una industria, o un centro comercial, el que renta una casa, el que renta un local comercial, porque es una empresa, ¿no? Cuando tú dices, voy a iniciar una empresa, ¿sí? Es, o sea, voy a emprender algo, viene, viene de ahí, ¿no? Entonces, todos esos somos empresarios, sin embargo, muchos dicen, bueno, es que yo soy comerciante, bueno, tu empresa es comprar y vender, ¿verdad? Porque créanme que es difícil, tienes que buscar un proveedor, preparar un buen producto, este, encontrar un buen punto para vender tu producto, un buen canal de distribución para llegar a tus clientes, que tus clientes estén satisfechos, no perder clientes, este, tienes que saber de, de finanzas, hacer cuentas para poder ofrecer un, un producto a un precio adecuado, y que no pierdas, ¿sí? Y que ese precio que tú le estés dando a tu, a tu cliente, te dé lo suficiente para cubrir, no nada más los costos, sino las inversiones que tienes que hacer en tu negocio, los impuestos que tienes que pagar, la ganancia que tienes que dejar, y, y los ahorros a futuro para los mismos riesgos del negocio, que es aquí donde, donde yo quiero enfocarme un poquito, ¿no? Los empresarios, no nada más es abrir el talón y estoy vendiendo esto, ¿no? Tienen que saber de, de, de finanzas, como les dije, de leyes, de leyes laborales, de leyes fiscales, de leyes de ecología, de reglamentos del municipio, infinidad de cosas. Dicen, bueno, pero pues para eso están los contadores y los abogados. Pues sí, nada más que los contadores y los abogados cuestan. Entonces, el empresario tiene que pagarle un contador y pagarle un abogado para que lo esté asesorando, y no nada más un abogado, un ingeniero civil, o un ingeniero de, de, para la protección civil, por ejemplo, para cumplir con reglamentos de capacitación, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, todo eso es parte de, de ser empresario, pero bueno, me estoy adelantando un poquito lo que quiero llegar. El empresario, dijimos, hay dos tipos, el que por necesidad empieza como empresario, y el que quiere ser un empresario. Por ejemplo, yo en mi caso, yo dije, yo quiero ser un empresario. Yo no tenía fondos, no tenía inversiones, no tenía alguien que me, que me apoyara. Sencillamente, pues empecé de, con una cosa pequeña, ofreciendo un servicio, contando, creciendo, creciendo, y actualmente, bueno, pues ya tenemos una empresa con veinticinco años, ¿no? Con muchos riesgos y muchos problemas de liquidez, como en estas etapas, que por alguna razón, que desconozcan, bueno, no que desconozcamos, sabemos por qué, ahí, ahí está faltando liquidez en la economía. Muchos ya se están dando cuenta de eso, hay problemas económicos, pero, pues, no lo sentimos todavía, porque no pegan tan fuerte en la inflación, pero la inflación está subiendo, está faltando liquidez en las empresas. Entonces, los empresarios, luego, luego resienten eso. El empresario tiene que, que pagar su nómina. Tenga ventas o no tenga ventas, tiene que pagar su nómina. Tenga ventas o no tenga ventas, tiene que pagar los impuestos. Entonces, ese empresario que, que está en este viaje por placer, pues, también tiene tormentas que enfrentar. Y el empresario que lo hizo por necesidad. Ahora, hay muchos empresarios que por necesidad empezaron un negocio y les empezó a ir bien, porque se dieron cuenta que la cocina que hacían, el producto que hacían, pues, estaba muy rico y tenía clientes, y les empezó a ir muy bien pues, qué padre, porque empezaron a ser prósperos en sus negocios y empezaron a crecer. Y ahí es donde viene el problema. No es lo mismo ser un empresario en la informalidad, que no paga impuestos, que le ayuda a su familia, a la cual no le paga un sueldo como tal, o que contrata al vecino o alguien que le ayude ahí, de ayudante, de chalán, como dicen, y le paga un sueldo, pero no lo tiene inscrito en el seguro social. Pues está muy padre, porque no está cargando con muchos riesgos, ¿sí? Lo peor que puede pasar es que el día siguiente no abres el negocio, no levantas la cortina, no sacas la mesita a la calle, y ya, te empleas en alguna empresa y se acabó. Pero hay otros que empiezan a crecer, empiezan a formalizar su negocio, a contratar un local donde tienes que firmar un contrato por un tiempo mínimo, en donde si no cumples con ese tiempo mínimo, en el menor de los casos, pues te obligan a pagar el resto de los meses, ¿verdad? O si no, algún porcentaje de sanción, de castigo por dejar el local antes de tiempo. Tienes que remodelar ese local, invertir en hacer esas remodelaciones, en pintarlo, en comprar equipo, que por cierto, ese equipo no es gasto como tal, es una inversión que se va a ir con el paso del tiempo utilizando, este, darte de alta en el SAT, darte de alta en el impuesto sobrenómina, dar de alta en el seguro social a los empleados, hacer un contrato laboral con los empleados, consultar a un abogado, porque si ahorita no le haces un reglamento a tus empleados, un contrato de trabajo firmado, si no tienes una lista de asistencia, si no tienes una comisión, aunque tengas dos, tres, cinco días empleados de seguridad, higiene, reglamentos y demás, vienen las sanciones y todo eso son costos. Entonces, ese empresario que estaba trabajando afuera de su casa y que decidió crecer, pues entró a un mundo de retos, a un mundo de compromisos, a un mundo de responsabilidades. Yo en alguna ocasión en lo personal dije, híjole, de repente siento que estoy cargando un montón de ladrillos en la espalda, ¿no? Porque conforme va creciendo tu negocio, te vas cargando de responsabilidades y es como que cada empleado, aunque ustedes no lo crean, es como un ladrillo más en la espalda. ¿Por qué? Porque ese empleado el día de mañana va a salir de vacaciones, el día de mañana hay que liquidarlo, el día de mañana se puede accidentar, ¿sí me explico? O sea, es una responsabilidad la que tenemos los empleados con cada empleado que contratamos, ¿sí? Si el negocio dura por muchos años, vamos a llegar a un momento en que a lo mejor hay que pagarle una antigüedad, una prima de antigüedad cuando lo liquidemos a ese empleado y muchos de nosotros, pues estamos viviendo en el día a día como comerciantes y dices, ¿de dónde le voy a pagar 12 días por cada año que trabajó conmigo? Pues no los tengo, no me los puedo pagar ni yo para irme de vacaciones y se los voy a tener que pagar a un empleado porque duró, o sea, qué padre que el negocio me dé para eso, qué padre que a lo mejor fuera un empresario que pude previsionar y prever todas esas situaciones y el negocio me dio la liquidez suficiente para invertir. Y ahí es cuando vemos todos los gastos que tienes que hacer en el presente y a futuro en una empresa cuando entiendes por qué o los costos tienen que ser, los precios de venta tienen que ser altos, no me refiero a un precio alto, sino un margen de utilidad suficiente para que te cubra todos estos costos o tus costos tienen que disminuir. Sin embargo, las fuerzas del mercado, pues ahí están, sí, oferta, demanda, si tú subes el precio, dejas de vender. Entonces, ¿qué te queda? Si no puedes, si el precio te lo pone el mercado y compites con empresas nacionales o internacionales que tienen reglas diferentes, que tienen fuentes de financiamiento económicas, que tienen facilidades de sus gobiernos para crecer. Entonces, pues empiezas a reducir tus costos y muchos de los costos, pues es, o los principales costos de una empresa son la materia prima, el producto que vendes en sí y la mano de obra, ¿sí? Son los costos que tenemos que pelearnos o que estar equilibrando, vamos a llamarle así, ese es el término correcto, equilibrar nuestros costos para que ese margen que tiene el empresario sea el suficiente para cubrir todos esos costos, cubrir todos los impuestos que tenemos que pagar, tener una utilidad para vivir y aparte, tener suficiente para ahorrar, para enfrentar lo que va a pasar en un futuro, como les digo, liquidaciones, riesgos del negocio, el aguinaldo, si es un futuro cercano, todos tenemos que pagar aguinaldo, pero pueden venir unas primas de antigüedad, una demanda de un empleado, una demanda de un cliente, mil cosas que tenemos que nosotros que tenemos un ahorro en nuestros negocios para cubrir todo eso. ¿Y de dónde sale? Pues de la utilidad de los productos, mucha gente dice, pues es que si cuesta 100 pesos, ¿por qué lo dan en 150? Se está ganando el 50%, ¿no? Súbele el transporte, el almacenamiento, la mano de obra, todos los demás que vienen incluidos en el servicio y a la mejor en la mayoría de los casos ese 50% que le pudieran subir a un producto no es suficiente. Sin embargo, cuando nosotros no comprendemos qué hay detrás de un negocio, detrás de una cortina, pues mucha gente se siente hasta robada. Es que vean lo que se ganan. No es cierto, no es nada más lo que se ganan. Algunos tienen la fortuna de tener negocios que sus productos son de alto consumo, por lo tanto hacen mucho volumen. Al hacer mucho volumen, pues puedes disminuir los precios de venta, que importa que sea un margen de utilidad menor, pero como haces mucho volumen, pues lo compensas. Pero hay negocios que no tienen mucho volumen de venta, entonces el margen de utilidad tiene que ser mayor para poder cubrir todos tus costos. Y esto está, lo hacemos a la hora que manejamos un punto de equilibrio, a la hora que manejamos un presupuesto del negocio, pues tenemos que entender esas cuestiones. ¿Cómo llego yo a mi objetivo de ventas y de utilidad? Pero mi utilidad antes de qué? ¿Cuál es la utilidad que puede retirar un empresario? ¿Cuál es la utilidad que se puede gastar un empresario? Platicando la semana pasada con un cliente me dice, bueno, ¿y cuánto, en qué momento puedo yo gastarme mi dinero? Pues después de que hayas pagado tus impuestos, porque si no, no todo lo que ganas es tuyo. Vamos a un corte y seguimos platicando de este tema. Con confianza, si alguien nos escucha, quiere comentar algo, y estamos en las redes sociales, y aquí estamos después de este corte platicando de esto. Por ahí algunos avisos, algunos mensajes. Gracias a quienes me están escuchando en día festivo, ¿no? Yo sí sintiera que ahora en día festivo es este, es un monólogo, ¿no? Que nadie, que nadie me escucha, que nadie escucha el radio, ¿no? Pero pues eso es, eso es lo bonito, ¿no? De repente encontrarte personas que en la calle o algo y que te dicen, ah, te estuve escuchando en el radio, ah, este, el tema del otro día, ¿no? Entonces es, es padre porque, bueno, no es un monólogo al cien por ciento, ¿no? Si hay quienes de repente nos escuchan y, y me preguntan. Entonces, con toda esa confianza, mis amigos que me escuchan, aunque no, o quien me escuche, algún tema que quieran que yo trate, algún, una duda que tengan en la parte de fiscal o en la parte de, de sistemas de, de, para las empresas informáticas, pues lo podemos tratar aquí, si yo no conozco obviamente todos los temas, pues puedo conseguir un experto que venga y nos platique y nos ayude con esa, con esa información que nos puede ser útil para el gobierno, para el, para el manejo de un negocio, ¿no? Que es, que es de lo que se trata, que, que todos aprendamos, que todos los que estamos en el, en el área de los negocios se nos facilite, este, hacer, hacer estos negocios, sean prósperos, tengan el menor riesgo posible, cometamos los menores errores posibles, evitar sanciones, evitar que ahorita, híjole, de veras, ya lo he mencionado mucho en los programas anteriores, cuídense, por favor, traten de presentar todas sus obligaciones en tiempo, porque las multas están, pero al orden del día. Ya estamos al aire, ya estamos a la mitad del programa en este lunes 21 de marzo, oficialmente ya en primavera, en una primavera fresca, ¿verdad? Hubo algunas zonas con agua nieve en la mañana, así que, pues es una primavera muy fresca. Les decía que, bueno, ¿cuál es el reto? Ya entrando en el tema, ¿cuál es el reto de ser empresario? ¿Por qué nos siguen, por qué nos estigmatizan a quienes estamos en, del lado de ser empresario? Si el empresario es el que genera los empleos. O sea, muchos pueden decir, bueno, pues no, yo trabajo para el gobierno. Pues sí, pero el gobierno, de dónde, de dónde obtienen los recursos el gobierno? Pues el gobierno obtiene los recursos de las empresas, porque al final de cuentas, en un país, en donde las empresas sean prósperas, en donde las empresas generen rentabilidad, que es ganancia, que es utilidad, entre más rentable sea una empresa y más utilidad obtengan, más impuestos van a pagar esas empresas, por lo tanto, el gobierno va a tener más recursos y debería de utilizar esos recursos para proporcionar mejores y más servicios a la población. Contratando personal, obviamente, que el dinero, pues no, no lo apareció, no lo imprimió el gobierno, no dijo, vamos a imprímete dinero, porque con ese le vamos a pagar la nómina de los bomberos o de los doctores o de los policías, o con ese dinero vamos a hacer carreteras, o lo que está de moda ahorita, ¿no? Vamos a tirar ese dinero en aeropuertos que no sirven para nada. Pues no, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, ese dinero se generó con los impuestos que pagamos todos, no nada más los empresarios, porque el, por ejemplo, el impuesto, el valor agregado, lo pagamos toda la ciudad, todos los, todos los que compramos en un negocio formal, pagamos ese 16%, 8% en algunas empresas de aquí de la frontera, que entonces, imagínense, de cada 100 pesos que se consumen a nivel nacional, 16 pesos van para el gobierno. Ya nada más de entrada, visualicen los montos que recibe el gobierno de la población. O sea, el gobierno no genera las riquezas, la riqueza la generó la población, y cuando la población consume, el gobierno obtiene ingresos. La otra parte de los ingresos los obtiene de las rentas, de la riqueza que generan los ciudadanos, y como les digo ahorita, no hay de otra. O pones un negocio para generar riqueza, o trabajas para alguien para generar riqueza, porque tu trabajo también es una fuente de riqueza, ¿sí? En lo personal tú recibes dinero por prestar un servicio personal, por lo tanto estás aumentando tu patrimonio, aumentando tu riqueza personal, ¿sí? Entonces, ya tanto al empresario como al empleado le cobran impuestos, y si ustedes están bien enterados, pues este impuesto, imagínense, puede llegar prácticamente hasta el 35%. Es decir, la tercera parte de lo que gana una persona física, lo que ganas tú como empleado o yo como empresario, se lo tenemos que pagar al gobierno, y a eso súmale el 16%, ¿no? Entonces, estamos hablando que casi el 50% de nuestros ingresos se van en impuestos. Fíjense el tamaño de los impuestos que pagamos, ¿no? Por obtener riqueza, puedo pagar hasta el 33%, 35% de impuestos por ganar, ¿sí? Obviamente, entre más gano, más pago, así está la ley hecha. Si gano poco, pues a lo mejor no pago impuestos. Una persona que gana en salario mínimo no paga ese impuesto, pero sí paga el 16% en lo que consume, y de esa manera contribuye a que el gobierno obtenga recursos. Entonces, lo que tenemos que ver como población es apoyar para que los empresarios tengan negocio. ¿Por qué? Porque van a poder pagar mejores sueldos, y si pagan mejores sueldos, y si tienen más ganancias, pues el gobierno puede obtener mayor impuestos. Y luego, a lo mejor ahorita me van a criticar de neoliberal y no sé qué, ¿verdad? Pero yo no encuentro otra forma de que se generen mejores condiciones en una ciudad si no es así. Ahora, sí es cierto, el empresario tiene que ser justo con sus empleados, y como les dije en el segmento anterior, ese tiene que encontrar el equilibrio entre que su negocio sea negocio, y que sus empleados reciban el mejor sueldo posible. Y eso, pues es difícil, porque también hay una lucha interna entre lo que hace un empleado para hacerse loco, y lo que hace un patrón, un empresario, para pagarle lo justo por su trabajo al empleado, ¿no? Entonces, híjole, ¿cómo romperemos este, esta sinercia, este círculo vicioso, no? Nosotros necesitamos empresas productivas, y para tener empresas productivas necesitamos empleados productivos. Si una empresa es productiva, le puede pagar mejor a sus empleados, va a pagar más impuestos porque está teniendo utilidades, y por lo tanto, el gobierno va a tener mejor, mejores recursos, y si el gobierno aprovecha bien esos recursos, que esa es otra historia que no quiero tocar ahorita, porque si no, hago más corajes. Si el gobierno aprovecha bien esos recursos, pues entonces, la ciudad mejora en lo general. Si la ciudad tiene mejores condiciones, mejores calles, mejores vialidades, mejores centros deportivos, mejores policía, mejores bomberos, mejores ambulancias para cuando hay un accidente, pues entonces empezamos a ser una comunidad, este, que estamos, que vivimos de una mejor manera, ¿no? Que vivimos más sanamente, que hacemos deporte, que por qué hay donde hacerlo, que nos da tiempo de hacer deporte. Entonces, híjole, ese es el reto, para mí este es el reto de ser empresario, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder obtener una ganancia de nuestro negocio, distribuir esa ganancia con nuestros empleados, que esa ganancia nos dé lo suficiente para cualquier imprevisto que podemos tener como empresarios? Ahora resulta que estamos pagando mucho más de multas que de impuestos, porque ahorita en meses que no hay liquidez por la situación económica, por la pandemia, ahora por la falta de muchos productos que ya empezó a generar la crisis de Rusia y Ucrania, escasez de algunos productos, sobre todo electrónicos, no tenemos de repente recursos, y si yo como empresario me atraso una semana ahorita, así como están las cosas, los impuestos, pues las autoridades me empiezan a multar, y a veces lo que nos atrasamos de impuestos ni siquiera es del tamaño de la multa, es decir, por decir un ejemplo, dejo de pagar cinco mil pesos de impuestos y me llega una multa por quince mil pesos, y aparte tengo que pagar esos cinco mil, ¿no? Y no es que no los quisiera pagar, sencillamente es que o pago los impuestos o pago la nómina, ¿no? Ese es el reto de ser empresarios, ese es el reto, entonces quienes quieran empezar, empezar, empresar, valga la palabra, porque de ser empresarios, empezar a ser empresario, empresar, quienes quieran empezar a emprender, tienen que visualizar este reto, el reto de la atención al cliente, primero tener este, encontrar este equilibrio económico, y que la gente vea, los ciudadanos vean, pues que no, el empresario no es el que se quiere enriquecer a base de, el empresario lo que busca es obtener una ganancia, todos queremos obtener una ganancia, yo no conozco a nadie, absolutamente nadie, ni un empleado que no quiera que sus ahorros le den rendimiento. Imaginen ustedes, tienen, los liquidaron en su trabajo, recibieron una herencia, lo que ustedes quieran, tienen un capital, el que sea, diez mil pesos, cien mil pesos, millón de pesos, el que sea, ¿qué van a hacer con ese capital? Si ustedes ese capital lo dejan ahí guardado en el colchón, abajo de su cama, o escondido, ese dinero pierde valor, acuérdense que hay eso, el dinero pierde valor, y en unos meses, en unos años, ese dinero ya no vale, se devalúa, cada mes y más con la inflación que estamos, que está incrementando, se pierde valor, entonces ¿qué quieren hacer con ese dinero? Lo tienen que invertir, y hay dos formas de invertir su dinero, o lo inviertes a través de una institución, un banco, que normalmente te paga menos que lo, que la inflación, entonces de todas maneras tu, tu dinero pierde valor, lo inviertes de una manera más agresiva, ahora hay muchos mecanismos este electrónicos, digitales de inversión, triptomonedas, etcétera, ¿sí? A lo mejor no pierdes, pero tienes un riesgo mayor, ¿qué pasó ahorita, por ejemplo, con Aeroméxico, desapareció de la bolsa de valores, se salió de la bolsa de valores, y quienes tenían acciones las perdieron todo, y así pasa muchas veces, ¿sí? Esa es otra forma de invertir, o pones un negocio, y pones un negocio, te estoy hablando desde el que compra y vende carros, casas, que ahora está muy de moda, ya ven lo que pasó ahora con los muchachos, que estuvieron haciendo ahí un anuncio en TikTok, este, esa es una inversión, lo inviertes en algo, algunos dicen, yo voy a comprar una casa para rentarla, bueno, hay que pagar impuestos de esas rentas, yo voy a comprar y vender algo, ando buscando qué negocio poner que sea rentable, entonces, pues necesitamos invertirlo, yo no conozco a nadie que no quiera obtener una ganancia por sus inversiones, ahora, ¿cuánto se les hace justo ganar por sus inversiones? Por ese dinero que, para empezar, tenemos que ser conscientes de que tienen que ganar más que la inflación, porque si no, entonces están perdiendo dinero, entonces, cualquier negocio tiene que ganar más que la inflación, ese es el primer reto, ¿sí? Que su utilidad, ya después de pagar todo, tiene que ser mayor que la inflación, si no, entonces yo saco el dinero del negocio, me quito de problemas y lo meto al banco, y me quedo rascándome la barriga todos los días, ¿están de acuerdo? Entonces, cualquier empresario tiene que ganar más que la inflación, pero aparte, pues tiene que tener una utilidad real, y tiene que guardar para cubrir esos riesgos de ser empresario que les platicaba ahorita, una demanda laboral, un siniestro, un accidente de un cliente, una demanda por un mal servicio, por un mal producto, imagínense un constructor que se caiga a la casa que hizo, alguien que hizo una reparación, y esa reparación causa un problema y cobra alguna vida, miles de cosas que pueden suceder, ¿verdad? Los riesgos que corremos esos. Ahora, ¿de qué tamaño es tu inversión? Entre más grande es la inversión, a lo mejor tú vas a decir, bueno, yo quiero obtener el 15%, ya libre después de todo, se les hace mucho, si consideramos que la inflación, ahorita ya anda en el 7%, 8, 9, bien, sí, está creciendo, entonces vamos a decir un 15, el 15 al 20% de utilidad, bueno, o yo voy a tener el 15% de 10 mil pesos, de 100 mil pesos, o de un millón, ¿sí? Entonces, obviamente, quien invierte más recursos, quien invierte más dinero en su negocio, pues va a tener más dinero de ganancia, no porque, no porque esté, sea aborazado y quiera, no, sencillamente porque en proporción a su inversión, pues es más dinero, porque es un porcentaje, entonces, por eso dicen, ¿no? Y hay un dicho que dice, dinero llama dinero, cuando tú tienes para invertir, tú tienes, tú puedes acceder a mejores inversiones, obviamente vas a hacer, a tener un negocio más rentable. Vamos a un negocio y seguimos platicando de esto, en este ya casi último segmento, gracias, vamos a un negocio, vamos a un corte y seguimos platicando. Entonces, ¿cómo ven? Quieren, quieren invertir en un negocio, están dispuestos a correr el riesgo de tener, de tener un negocio. ¿Cuánto quieren obtener al tener un negocio? ¿Qué rendimiento quieres obtener al tener un negocio? ¿El 5%? Pues ni siquiera alcanza, para que recuperes tu inversión, porque si tienes un negocio donde estés ganando menos del 5%, estás perdiendo dinero, ¿sí? Y estoy hablando del 5%, obviamente, después de que con tus ventas cubriste tus costos, tus gastos, tus sueldos, tus impuestos, todo, ¿no? Después de todo eso, te tiene que quedar una utilidad, si no, pues, entonces, para que ponemos un negocio. Y ahí es donde mucha gente, imagínense alguien que invierte en un edificio, en un local comercial, invierte 5 millones, 10 millones, 20 millones, lo que ustedes quieran, pues, obviamente, él quiere obtener el 10, el 15, el 20% de ese dinero, ¿sí? Y si no lo invierte aquí, pues, va a buscar otro lugar, otro país en donde hacerlo. Y muchos van a decir, es que es mucho dinero. Bueno, pero entonces, ¿tiene que perder su dinero? ¿Tiene que dejarlo sin invertir y sin ganar y que el dinero se pierda con el puro pasar del tiempo? Pues no, ¿verdad? O sea, entonces ahí es donde no comprendemos, ¿verdad? Obviamente, necesitamos empresarios que con esa utilidad que crece, también aporten a la sociedad, también contribuyan, no nada más en los impuestos que se cubren, sino en la parte social. Y hay muchos empresarios que lo hacen, pero pues mucha gente no lo ve, ¿verdad? Como seres humanos que somos, luego nada más vemos lo malo y no vemos lo bueno de las personas. Y así pasa con las empresas, ¿no? Vemos lo malo, pero no vemos lo bueno. Vemos cuando un empresario, no sé, crece, pero no vemos cuando ese empresario está apoyando a una fundación, a un club social, cosas en ese sentido. Ya estamos en el corte. Buenas tardes a todos los que me están escuchando en este día inhábil, o si están en sus computadoras, o si están en su trabajo, este, o si van en su vehículo y me están escuchando, pues muchas gracias por escucharme. En este monólogo donde de repente me pongo a filosofar sobre en qué momento decidí ser empresario, pero bueno, es parte del show. Mi nombre es Guillermo Soria, para quienes no me conocen, estamos transmitiendo por el 1300 AM, estás escuchando el 1300 AM o nos estás viendo en las redes sociales. Y les decía, pues ya, ya menos se nos acaba este segmento, este programa del día de hoy. Y decía, hoy decidí platicar del reto de ser empresario, porque es un reto ser empresario, porque es un reto porque todos los días tienes que estar pendiente de tu negocio, que no te roben, que lleguen los empleados, que alguien cubra si alguien faltó, si no lo tienes que hacer tú. Pero, ¿por qué nos pusimos a ser empresarios, verdad? Como necesidad, o por gusto, o por ese deseo de emprender un negocio, de la pasión, de convencer a alguien de que te compre un producto, de platicar con la gente, de las relaciones humanas que hay en los negocios, de que es una forma de hacer relaciones humanas, de hacer una red de amigos y de clientes. Pero ese negocio te tiene que dar para que recuperes tu inversión. Y ahí es donde viene la parte que muchas personas no entienden. Y ven al empresario como lo pintan, ¿no? Como como el malo de la película. Nuestra cultura, o sea, culturalmente nos han enseñado que que ganar y que hacer riqueza es pecado. Cuando en otras culturas y en otras religiones la flojera es el pecado. El no generar riqueza es pecado. Cuando aquí nos dicen lo contrario, ¿no? O sea, la ambición es mala. Cuando al revés, generar riqueza, la riqueza va a generar bienestar social, va a generar mayores contribuciones, va a generar mejores condiciones de vida para todos los que están alrededor. Y aquí es donde algunos, este, a lo mejor algunos empresarios, pues sí tienen razón, sobre todo en nuestra amada ciudad, Juárez, en donde muchos de los empresarios, a final de cuentas somos comercial e industrial, no son de aquí de la ciudad y les falta ese, ese arraigo a nuestra ciudad. Conozco gente que tiene, como yo, más de 40 años aquí en la ciudad y que les preguntan de dónde eres y contestan de Torreón, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Guadalajara. Oye, pero pues si tienes aquí toda la vida. Ah, sí, pero soy de allá. Oye, no, espérate, eres de aquí. ¿Dónde creaste a tus hijos? ¿Dónde compraste una casa? ¿Dónde generas la riqueza? Pues es aquí en Juárez. Entonces esa falta de arraigo hace que muchas personas que ganan aquí, inclusive, no, no le tomen este cariño en la ciudad y después inviertan en otras ciudades como es del otro lado de la frontera. Aquí lo podemos ver, la transformación que está teniendo en estos últimos años la ciudad del Paso, cinco años para acá. ¿Por qué? Pues porque los empresarios de allá decidieron invertir en la ciudad, decidieron hacer cosas buenas por la ciudad. Obviamente van a generar mejores condiciones para sus negocios y en un futuro corto o lejano van a recuperar, pero también van a estar generando mejores, mejores condiciones para quienes no son empresarios, para los ciudadanos, los empleados, los empleados de gobierno, los empleados de ellos mismos, los estudiantes, facilidades de transporte, facilidades de diversión, de un centro del paso digno de una ciudad como el paso, ¿verdad? Entonces aquí es donde los empresarios tenemos también ese otro reto, ¿sí? Ok, ya invertí, invertí mis recursos, invertí mis ahorros, invertí lo que no tengo muchas veces, ¿sí? Porque pedimos prestado para para poner nuestro negocio, logré ganar, logré ser un empresario próspero, logramos cubrir las necesidades de nuestros empleados y ahí es donde viene el otro reto, ¿no? ¿Cómo le empiezo a retribuir a la sociedad más, ¿sí? ¿Qué podemos hacer como empresarios para retribuirles más a la sociedad? Podemos empezar por arreglar las calles que están a nuestro alrededor y no me refiero a que las pavimentes, ojalá si tienen los recursos, ¿verdad? Pero por lo menos limpiarlas, plantar un árbol, pintar una barda, aportar a un centro comunitario, aportar a las actividades que hacen, por ejemplo, los rotarios. A los rotarios, yo fui rotario por por algún tiempo, porque si el rotario junta mil dólares, de otros clubes rotarios le cooperan otros dos mil dólares y ya tienes tres mil dólares para hacer un proyecto en la comunidad y es un proyecto que se va a hacer porque lo auditan los otros clubes rotarios, nos auditamos entre todos y se hace y se lleva a cabo, ¿no? Entonces, qué mejor forma de aportar a la sociedad que a través de una organización que internacionalmente pues ya está funcionando y tiene sus propias reglas, pero no necesariamente tiene que ser como eso. Hay muchos, muchas personas de repente los buenos, los buenos, este, ¿cómo podría decir? Donadores en la ciudad, por lo general son los más discretos. De repente te das cuenta que alguna persona apoya un centro comunitario, que alguna persona lleva alimentos, lleva comida, hace alguna actividad. Qué bueno que lo hacen, pero yo digo que los empresarios tenemos todavía que aportar para más bienes en nuestra comunidad que sean productivos, ya que el gobierno nos está quedando a deber en calles, en instalaciones y demás, pues el empresario tiene que empezar a aportar en eso. Uno de los ejemplos que de hecho fue de los que me llevó a tomar este tema ahora, pues es el centro de convenciones, ¿no? Ahorita hay una polémica enorme en la ciudad por el famoso centro de convenciones, que porque muchos piensan malamente al oír el nombre del chamizal, visualizamos únicamente la zona de árboles de parque del chamizal, pero el chamizal es desde más allá de la presidencia hasta donde está la X, incluyendo pues los famosos hoyos, ¿no? El aparte que se está solicitando, que no está en uso, que no ha estado en uso desde que nos devolvieron el chamizal, pues es la que está pegada al puente de la avenida Lerdo, al puente de la línea express. Todo ese terreno que está ahí sin ningún uso, es lo que se está solicitando que el gobierno aporte y que los empresarios, y ahí incluimos a muchos empresarios que ni cuenta se dan, construyan ese centro de convenciones. ¿Y por qué les digo que muchos empresarios que ni cuenta se dan? Porque el dinero para la construcción del centro de convenciones sale de dónde? Del impuesto al predial que pagan todos los que tienen un negocio, un lote comercial o industrial. El que tiene un lote residencial no aporta nada, pero si alguien tiene un lote comercial, su predial es comercial, ahí viene una sobretasa del 3% que es para la construcción del centro de convenciones. Y la otra parte para la construcción se va a obtener del impuesto sobre hospedaje, el impuesto que pagan quienes visitan la ciudad, cuando pagan en un hotel, les agregan un impuesto que se va para el fondo turístico y para el centro de convenciones. Entonces, y otros obviamente de préstamos, y ya cuando esté funcionando, pues de la, de lo que pueda generar. El centro de convenciones no es de un empresario, al contrario, un grupo de empresarios que están tratando de liderar eso, bien o mal, con polémica o sin polémica, ese es otro boleto, están aportando para crear ese fideicomiso, que exista un fideicomiso, que sea el dueño del centro de convenciones, es decir, el centro de convenciones no va a ser dueño de un empresario, de Juan o de Pedro o de Ignacio, de quien sea, va a ser de la ciudad y va a aportar crecimiento a la ciudad. Entonces yo creo que aquí es donde los empresarios tenemos que buscar la manera de que si tenemos un negocio rentable, si estamos cubriendo las necesidades de nuestros empleados y nuestras empresas, también tenemos que aportarle a la ciudad para que quienes no son empresarios y que no, quienes no entienden el reto de ser empresario, no nos vean como alguien que se aprovecha de la ciudad, no nos vean a los empresarios como alguien que se aprovecha de los empleados o que está viendo qué oportunidades o qué le saca el gobierno, ¿no? ¿Por qué mejor no todos como comunidad, unos como empresarios y otros como ciudadanos, como empleados, tratamos de hacer mejores cosas para la ciudad? Si alguien tiene recursos suficientes para hacer un centro de convenciones, pues que lo hagan. Si alguien tiene recursos suficientes para comprar propiedades en una zona de la ciudad y mejorarlas y después rentarlas y darle plusvalía a las demás, pues que lo haga. Va a pagar más predial, va a generar rentas y la renta y va a pagar impuestos. Se va a ver más bonita la ciudad. Si no hay lotes solos o construcciones abandonadas, pues va a haber, no va a ver dónde se escondan los malandros o los que van a ver qué hacen. Va a cambiarle la cara a la ciudad. Yo creo que todo eso tenemos que hacer cada quien en desde nuestra trinchera, como dicen. Ok, yo no soy empresario, soy trabajador, soy ama de casa, soy estudiante. Bueno, pues por lo menos mantén tu zona limpia, tu zona sin escombro. Si eres estudiante, pues aplícate para que cuando salgas obtengas un mejor trabajo. Si vieran qué difícil es encontrar profesionistas ahorita, jóvenes que quieran trabajar y que quieran permanecer en sus empresas. Empresas. Y no hablamos que si que si le pagas bien o le pagas mal. O sea, sencillamente no encuentras ahorita jóvenes o ni adultos. Juárez es una ciudad donde la mano de obra siempre va a escasear, siempre se va a necesitar personal y no encontramos. O sea, la semana pasada tuve dos o tres llamadas de clientes diciéndome, oye, yo estoy buscando una recepcionista, yo estoy buscando un auxiliar contable, yo estoy buscando un contador, este, y no encontramos. Y no encontramos. ¿Por qué? Pues que porque me queda lejos, porque hago mucho en la rutera, que porque mejor me voy a la maquiladora porque ahí me dan de comer. O sea, infinidad de cosas, ¿no? Entonces se batalla. Pero bueno, ese es nuestro reto. Yo como empresario tengo un reto. Mi reto es que mi empresa sea rentable para poder pagar los mejores sueldos posibles, para poder pagar mis impuestos, para poder cubrir, y ya una vez que cubra mis necesidades, entonces poder aportarle algo a la ciudad. Porque obviamente nadie le va a aportar lo que no tiene, ¿verdad? Aportarle algo a la ciudad, ¿qué? O sea, a lo mejor eso, ¿verdad? A lo mejor arreglar el camellón que está enfrente de mi oficina, pintar una barda en una cuadra, aportar a un club para que vaya y lleve alimentos, o mejore un parque de alguna colonia que lo necesita. Yo creo que ese es el reto como ciudadanos que debemos de hacer. Nos hace falta eso, nos hace falta que todos nos veamos como una sola comunidad, tanto los empresarios como los empleados. Que sin empresarios no hay empleados y sin empleados no podemos vivir porque tampoco hay impuestos. Ese es nuestro reto como comunidad. No estamos peleados, debemos de unirnos, debemos de trabajar por tener una mejor ciudad, un mejor país, una mejor comunidad. Gracias por escucharme este día que a lo mejor utilicé para pensar en voz alta. Gracias, estamos, nos vemos la próxima semana. Recuerden todos los lunes, las cuatro de la tarde, la semana que entra hablaremos de impuestos otra vez. Mi nombre es Guillermo Soria, y esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.